¿Cómo estás viendo a Jerome Powell? Primero con el comunicado, las perspectivas y luego pues todo este sainete del dot plot. Bueno, ellos están rellenando los formularios para entrar en Disney, que ahora va mal y seguramente Disney resurgirá cuando toda esta gente entre allí como guionistas. El comunicado no ha dicho nada del otro jueves. Han publicado unas previsiones de inflación algo peores. Curioso que según sus propias previsiones no llegarán a su famoso objetivo del 2% hasta el año 2026. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Bueno, vamos a una rápida previa y a escuchar a Lynn Chibel a ver qué nos dice sobre la reunión de hoy. Comentario de hoy mismo. Hace unos minutos he tenido esta entrevista con ella y es el preludio de la entrevista que se subirá y la reaccionaremos aquí en directo mañana. Bueno, le he preguntado si cree que esta va a ser la última pausa o puede haber más subidas de tipos de interés en noviembre o diciembre. Creo que, bueno, los que controláis inglés seguramente lo habéis entendido, pero los que no lo controláis, pues os lo traduzco un poco, pues eso, esta parte. Luego voy a hacer un breve resumen de lo que dice Lynn Chibel porque dice muchas cosas y os voy a dar el titular básicamente porque si no nos pilla con el comunicado, pero vamos al lío. Bueno, yo creo que la FED es lo que... I think they're doing the right thing by taking a wait and see approach to this. So the expectation is that they're not going to hike today, but there is that expectation. It's a pretty small expectation at this point in time that they'll hike in November, but I think it's good for them to leave that on the table because while the economy in the U.S. continues to chug along and we're seeing a lot of positive data points, you're also seeing negative data points. And obviously there's a concern about energy prices, there's a concern about the dollar, and then interest rates themselves have risen to levels not seen since 2007. So they're doing a little bit of the work for the Fed on their own. So I think that it's prudent for the Fed to take a pause here, but at the same time prudent for them to leave the option on the table because inflation seems to be sticky where it is right now, which is above the Fed's target. So they're going to have to be able to balance that out. And there's a lot they're going to have to take into consideration to make that decision. Bueno, respuesta rápida. Aquí ya os digo, mañana tendréis la entrevista exclusiva al completo, que hablamos de muchísimas cosas y os va a gustar. Básicamente dice que considera que la Fed va a hacer bien pausando y parando los tipos de interés. Esto nos dice Lindsay Bell, dice que es una manera inteligente de actuar teniendo en cuenta cómo está la situación de la economía en estos momentos, pero que por otro lado le preocupa la situación de la energía, del dólar y los bonos que están en máximos desde el 2007, especialmente el Treasury Americano a 10 años, que está en niveles máximos que no se veía desde el 2007. Y por eso dice que a buen seguro y casi seguro la Fed va a mantener la opción de seguir diciendo que pueden subir los tipos de interés debido a la inflación que está siendo muy sticky y a estos problemas con el repunte del mercado de la energía y toda esta situación. Es decir, que no se descartan o seguramente hoy la Fed no va a descartar, según Lindsay Bell, que además está muy bien interconectada allí en Estados Unidos, dice que la Fed no va a descartar las subidas de tipos o en noviembre o en diciembre, aunque seguramente luego no suban. Pero que hoy dentro del mensaje, esto es información que nos dice aquí Lindsay Bell, seguramente hoy dentro de ese mensaje no va a descartar una posible subida de tipos de interés en noviembre o diciembre, aunque luego no la hagan. Ya lo han hecho otras veces en el pasado, esta operativa, y bueno, pues esta quizá no sea menos. Bueno, está la reacción de Lindsay Bell. Mañana, como digo, tendremos aquí la entrevista al completo y tenemos que estar atentos a ver qué nos dice, que ya os digo, que nos deja titulares interesantes y que seguramente os gusten. Dad un momento que bebo agua porque estamos casi en el momento de conocer el comunicado de la Fed. Todos alerta, Cris alerta también para los tweets, también para el banner de aquí abajo, para todo. Y sobre todo también, si veis esto desde YouTube, si tenéis el... os encontráis este contenido o me veis desde mi canal de YouTube, que esta parte también la insertaremos en el especial, y os gusta el contenido al momento, esta información en tiempo real, los expertos que van a pasar, contar todo el análisis de lo que va a ocurrir en la Reserva Federal, en la reunión y todo este tipo de especiales, que dejéis vuestro comentario ahí, dejéis vuestro like si os gusta y si no lo habéis hecho, que os suscribáis al canal, que es un gesto que a vosotros nos cuesta y que a mí me ayuda también para seguir creciendo, sobre todo eso sí, si te gusta el contenido, si no te gusta el contenido, pues nada. Y lo mismo digo para tweets, si te gusta el contenido, si te gusta lo que hago, sigue el canal, si no te gusta, pues oye, míralo, no hagas ruido, pero si te gusta, sigue el canal, que nos ayuda a crecer. Y de hecho he visto, que creo que me ha seguido alguien por aquí, he visto que me ha seguido por aquí, Gudri, muchas gracias por seguir el canal de tweets, y Ruben85x, muchas gracias por seguir el canal de tweets. Por cierto, estamos acercándonos casi, fijaos que muchas veces no veo los viewers, que me están viendo, pero estamos ya en niveles importantes, en niveles de los días grandes. Alia Gassimorte, muchas gracias por seguir el canal de tweets, también a Aka Mayor, muchas gracias por seguir el canal de tweets. Ya sois hermanos de la comunidad, os falta que os unáis a Discord, donde hay que comparte información en tiempo real, gráficos, análisis, debates, toda la información de la economía y los mercados más relevante, lo tenéis en mi comunidad de Discord. Bueno, os leo por aquí comentarios, os leo por aquí comentarios por el chat, que sé que estáis comentando antes de conocer el comunicado, que estamos ya muy cerquita, muy cerquita de conocer el comunicado de la Reserva Federal. Decía CryptoSleep, dice, suma también los recortes de producción, son todo casualidades. Efectivamente, eso suma en el tema del petróleo. Lo comentamos también estos días en el canal. Alex in the markets, dice, al igual que el Banco de Canadá, mantienen tipos pero no descartan subidas dependiendo de la inflación y la demanda. Seguramente Powell va a ir por esa línea y yo creo que Lindsay está aquí bastante acertada. Ya os digo que allí en Estados Unidos casi todos estos analistas tienen mucho contacto con miembros de la Reserva Federal de Nueva York o de otras reservas federales o de Atlanta, Cleveland, de otras regiones, ¿no? Y están muy bien interconectados y seguramente, pues, estos mensajes se filtran al final. Es imposible que nos guste, es una maravilla, dices, la inversión. Pues muchísimas gracias por tu comentario. Ya os digo, estamos a un minuto, a un minuto nada más ya de conocer la decisión de los tipos de interés de lo que va a hacer la Reserva Federal. Que ya os digo que se espera que pause la subida de los tipos de interés. Voy a beber agua rápidamente mientras voy actualizando por aquí porque también es muy interesante saber el comunicado. El comunicado también nos da muchas pistas de lo que luego se puede decir a posteriori en rueda de prensa. Vamos a ver si tenemos nota de prensa porque ya son las... Ya es la hora. Y en cinco minutos vamos a tener además Ismael Santiago, un poquito después de ver el... Vamos a ver si tenemos ya el comunicado porque yo estoy actualizando aquí y no me aparece y a veces es que se le queda la página cuajada a la Reserva Federal. Y ya ha tenido que ser la decisión. Ya ha tenido que ser la decisión de tipos. Pero no aparece. Espera, dame un momentito. No aparece en las notas de prensa todavía. No sé si alguno de vosotros de los que tenéis Reuters os ha aparecido el comunicado. Ya lo tenemos por aquí. Comunicado de la FED en tiempo real. Efectivamente lo tenemos aquí. Pausa los tipos de interés. Al nivel del 5, 25, 5 y medio. La Reserva Federal, sin sorpresa alguna, no nos vamos a sorprender, no vamos a hacer ninguna salida de tono porque es lo que se esperaba. La Reserva Federal decide pausar los tipos de interés en los niveles del 5, 5 y medio por ciento. En ese rango del 5, 25, 5 y medio por ciento. Esa es la decisión de la Reserva Federal. Vamos a ir leyendo muy rápidamente lo que nos dice el comunicado. Nos vamos a ir a leer a lo que nos dice el comunicado. Y en cinco minutos vamos a conectar con Ismael Santiago. Decidme, por favor, si veis bien las letras, que me interesa mucho ver si veis bien las letras. Mientras tanto voy cambiando por aquí el rótulo del programa. Un momentito. Dame un momentito y enseguida vamos a desgranar, desnudar lo que nos dice este comunicado de la Reserva Federal, que era el que se esperaba, por otro lado. No se esperaba que hiciera movimientos de recortes de tipos de interés, ni mucho menos, ni de subida de tipos de interés. Es el 1% de posibilidades. Bueno, vamos al comunicado. Lo que nos dice, creo que se ve correctamente. Por aquí, bueno, luego os leo las preguntas, ¿vale? Pero vamos a ir primero al comunicado porque creo que me parece que es lo más interesante de todo esto. Bien, en el primer párrafo lo que nos está diciendo es que los indicadores recientes sugieren que la actividad de la economía se ha expandido a un ritmo sólido. Empieza por esto, por la expansión de la economía. El aumento del empleo se ha ralentizado en los últimos meses, pero sigue siendo fuerte. Y la tasa de desempleo se mantiene baja. La inflación sigue siendo elevada. Seguimos leyendo, porque yo creo que lo importante luego son las previsiones y el diagrama de puntos. Que en cuanto los tengamos también os los vamos a enseñar. El sistema bancario estadounidense es sólido y resistente. Lo mismo que el anterior comunicado. Esto es un corta pega del comunicado anterior. Dicen, es probable que el endurecimiento de las condiciones financieras, perdón, crediticias para los hogares y las empresas, afecte a la actividad económica, la contratación y la inflación. El alcance de estos efectos sigue siendo incierto. El comité sigue muy atento a los riesgos de inflación. Seguimos con el tema de inflación. Bueno, el tercer párrafo. Vamos por aquí. Lo que nos dice el tercer párrafo. Un poquito más pequeño lo voy a hacer, que si no, no me abarca. Mientras vamos cogiendo esta otra parte. Vale. Es cortito el comunicado, ¿eh? Luego vamos a ir a las previsiones, que seguramente nos las van a decir también en rueda de prensa. Dicen, a la hora de evaluar la orientación adecuada de la política monetaria, el comité seguirá vigilando las implicaciones... Eh, perdonadme, eh, que esto es el último párrafo. Dice, el comité pretende... Vamos a ir a este párrafo. El comité pretende alcanzar el máximo nivel de empleo y una tasa de inflación del 2% a largo plazo. En apoyo de estos objetivos, hemos decidido mantener el rango objetivo para el tipo de los fondos federales, los tipos de interés, entre el 5,25 y el 5,5%. El comité continuará evaluando la información adicional y sus implicaciones para la política monetaria. Dicen, a la hora de determinar el grado de endurecimiento adicional de la política monetaria, que puede ser apropiado para devolver la inflación al 2% con el tiempo. El comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulado de la política monetaria, los retardos con los que la política monetaria afecta a la actividad económica y a la inflación, y la evolución económica y financiera. Además, seguirá reduciendo sus tenencias de valores del Tesoro, es decir, sigue en marcha el QT, y de deuda de las agencias de valores respaldados por hipotecas de agencias, tal como se describe en sus planes anunciados anteriormente. Estamos firmamente comprometidos con el retorno de la inflación a su objetivo del 2%. La obsesión constante de la FED y también del Banco Central Europeo es la obsesión constante. Y vamos al párrafo final antes de conectar con Ismael Santiago, que sé que va a conectar enseguida con nosotros. Dicen, A la hora de evaluar la orientación adecuada de la política monetaria, el comité seguirá vigilando las implicaciones de la información entrante para las perspectivas económicas. Estará preparado para ajustar la orientación de la política monetaria según proceda, si surgen riesgos que puedan impedir la consecución de los objetivos del comité. Las evaluaciones tendrán en cuenta una amplia gama de información, incluidas las lecturas sobre las condiciones del mercado del trabajo, las presiones inflacionistas y las expectativas de inflación. También la evolución financiera internacional. Bueno, me parece un comunicado de los más suaves que hemos tenido de la FED en las últimas reuniones, os tengo que ser sinceros, no me parece fuerte y me parece que está abriendo claramente la puerta que se pausa. A menos que Powell diga algo en la rueda de prensa que lo que nos decía antes Lynch y Bell, que abra la puerta que bueno, ya veremos. Sí que lo dice en algún momento en el comunicado de bueno, ya veremos, estamos pendientes de la inflación, deja esa puerta abierta, pero deja puertas más abiertas a la pausa. Esta es la realidad. Está dejando puertas más abiertas a la pausa. No sé si ha cambiado algo, los futuros sobre fondos federales. Vamos a ver, porque para la reunión de noviembre, para la reunión de noviembre, viéndolo en directo, dan un 76,7% de posibilidades. Yo creo que más o menos está tal cual. Y el mercado cae un 0,17%. Vamos a ver el mercado en tiempo real. El mercado me refiero al SP500, para quien diga, ¿qué mercado está siguiendo? ¿Qué índice está siguiendo? Pues el SP500 sí que cae, pero ligeramente. Y yo creo que esperando a la rueda de prensa de Jerome Powell a ver qué nos termina por decir. Me dices, J.B. Mota, pero es que las proyecciones de tipos para 2024 y 2025 han subido mucho. Claro, si es que ese es el tema, ¿no? De cuándo se van a bajar los tipos y cuál va a ser el suelo de los tipos de interés. Yo estoy esperando a ver si tenemos y podemos compartir por aquí. Creo que ya me lo... Creo que ya puedo compartiros... Efectivamente. Dame un segundo porque... Me ha pasado Montoya por Discord los cambios del discurso, que esto siempre merece la pena verlo. Y fijaos cómo habla de... Antes decía expansión moderada de la economía, ahora dice sólida. El mercado de trabajo estaba... Robusto. Ahora dice que está cayendo la contratación, pero permanece fuerte. Y el resto es igual, prácticamente. Por esto es igual. Mantiene... Es un poquito más neutro que el comunicado anterior. Es un corta pega del comunicado de la última reunión, pero vamos a ver. Esperemos a ver que salgan los puntos. Bueno, voy a ir conectando con Ismael Santiago. Dame un momentito que sé que me está esperando. Sé que está ahí aguardando para entrar y para comentar todo esto. A mí me parece que es más dovis de... O que tiene un toquecito un poquito más dovis que en las anteriores reuniones. Y a la espera de Powell en la rueda de prensa y... para ver si es más dovis para ver si es más dovis o no. Bueno, ya estoy por aquí conectado esperando a Ismael Santiago. Dame un momentito porque sé que está por aquí. Vale, está conectando ya. Dame un momentito mientras bebo agua. Para ver si es más dovis o no. Ismael, ¿me escuchas ya? Esperando a Ismael Santiago. Sí, te estoy escuchando. Vale, me escuchaba por duplicado. A ver si puedes bajar el... la web. Te estaba escuchando, te estaba escuchando por el móvil. Con atención, con atención. Ahora me escuchas bien, ¿no? Te escucho perfecto. Te inserto ya en el programa, dame un segundito. Oye, ¿estás bien? Estás ya, estás ya, estás ya. Estás en pantalla. Ya estás en pantalla, Ismael Santiago, por aquí con nosotros. Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Encantado de estar otra tarde con vosotros, ¿no? Y bueno, vamos a ver con qué disfraz nos presenta hoy el señor Power, ¿no? De paloma o de 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 o ya no sabemos ya que qué disfraz se puede poner ya, Pues mira, de momento en el comunicado lo que hemos visto es una neutrosuavidad, por lo que hemos visto. Poco ha cambiado respecto al anterior comunicado que es lo que estamos ahora mostrando en pantalla, pero de momento se abre yo creo más la puerta a seguir pausando que a seguir subiendo en según se puede leer del comunicado. También es normal, yo es que bueno en los datos globales que tiende pues ese enfrentamiento en todo horizonte entre Occidente y China y Rusia pues bueno ya se está viendo qué impacto está teniendo en el precio del petróleo que va haciendo ahora el barril el petróleo blen y también el alza de los precios de los alimentos y ciertas materias primas y vuelve la sombra de la estanflación como dice el señor Rubini luego hay que mantenerse con cautela y cuando se suben los tipos de interés con las consecuencias que tiene yo creo que la señora Lagarde no sé si midió bien las las decisiones que tomó pero yo creo que se puede arrepentir y siempre llegan tarde y mal y después las consecuencias de la economía Alemania se está desindustrializando por un problema energético y si tú no sirves los tipos de interés lo que vas a hacer es sí sí puedes que que a lo mejor con un poquito de suerte la inflación subyacente pues a lo mejor se controla o no pero lo que sí es claro es que para la desutilización de Alemania es fatal mira tenemos información de última hora que es las perspectivas económicas de la Reserva Federal que hoy las presentaba las estamos mostrando aquí en pantalla para reaccionar al momento y tener toda la información en el PIB prevén un crecimiento del 2,1% en 2023 en junio preveían un 1% es decir revisión al alza de 1,1% y revisión al alza para 2024 del 1,1% al 1,5% para el 2025 lo dejan igual desempleo prevén 3,8% frente al 4,1% que estimaban en la reunión de junio o las estimaciones de junio 4,1% en 2024 desde el 4,5% y 4,1% en 2025 desde el 4,5% y la inflación desacelerando previsiones de la FED en tiempo real cambio sesgo al alza la FED se viene arriba este es un poco el titular la FED se viene arriba y revisa los datos al alza pues si tú me permites yo te voy a dar los datos que yo puedo también recoger de Estados Unidos hay un dato muy importante que es la caída de las peticiones de vacantes de empleo que pasó de casi 12 millones en 2022 al último dato en 8,82 millones estamos hablando de que es el dato más bajo desde marzo de 2021 luego la cantidad de desempleados en Estados Unidos son aproximadamente y eso puede ser la oferta del mercado laboral y esos 8,82 millones que son las peticiones de vacantes de desempleo que han caído bruscamente cuando se esperaba que no más que fueran 9 millones pues es la demanda del mercado laboral luego yo creo que este dato siempre lo tiene en mucha consideración el señor Powell y la Reserva Federal yo creo que evidentemente tendrán razones para revisar esto al alza obviamente les está sorprendiendo mucho todo lo que está aguantando el mercado laboral la economía está claro que está aguantando mucho esto es innegable y soy el primer sorprendido de todo esto y yo creo que tú también Ismael que pensamos que esto se iba a desacelerar mucho más rápido el problema viene ahora yo creo el problema viene pausa de tipos de interés en niveles elevados y cómo revierte eso o cómo perjudica la economía real el otro día publicaba la Reserva Federal de Boston que lo compartía mi buen amigo y el gran analista Pablo Gil en Twitter y lo compartía yo también por aquí en Twitch y hablaba de que lo que estamos viendo en la economía real ahora mismo en Estados Unidos sería lo equivalente a unos tipos de interés al 1,5% 1,75% fíjate hasta llegar al 5,5% todavía queda camino en términos de lo que está impactando en la economía real todavía pero es que los datos los datos macros de Estados Unidos la verdad que son espeluznantes desde 2020 la economía norteamericana ha añadido una cifra histórica a su deuda nacional estamos hablando de 9,1 trillones de dólares o lo que serían billones de dólares en Europa y los gastos de intereses de la deuda fea norteamericana ascienden a 2.000 millones de dólares por día ¿qué economía puede aguantar eso cuando el año que viene van a tener que refinanciar la deuda a unos tipos de interés elevadísimos es que yo creo que es eso yo creo que lo que tenemos es que lo que sujeta además del exceso de ahorro pandémico que ha aguantado mucho lo he comentado en muchos programas por otro lado está la parte de la expansión del déficit pero esto se acaba el chiringuito en el momento en el que pase todo el clima preelectoral etcétera llegará un momento en el que dirán como dices tú hay que refinanciar y a tipos altos hay muchas empresas que sí que empezarán a sufrir y hacer ajustes por ese lado yo creo que el ciclo va a aguantar mucho más de lo que pensábamos estoy de acuerdo que va a aguantar mucho más de lo que pensábamos pero lo peor de que aguante más de lo que pensábamos es que quizá la recesión sea luego peor de lo que pensábamos también exactamente porque el mercado laboral se está deteriorando el índice de impagado de las tarjetas de crédito está aumentando la banca regional está al borde de la misma ¿a qué me estoy refiriendo? la tasa de morosidad a día de hoy es del 7,5% históricamente alta la más alta en los últimos 50 años el sector inmobiliario comercial y los préstamos de estudiantes que sigue siendo un problema y no saben cómo resolverlo las quiebras y las suspensiones de pago se han disparado y si ya por si fuera poco una huelga del sector de la automación que pide una subida del 20% de los salarios con lo que eso incidiría en la inflación de segunda ronda de la pegajosa de la que queremos deshacernos esto realmente el cuadro no es muy positivo ni optimista te quería preguntar Ismael si crees que has mencionado a los bancos y si crees que la situación de los bancos ahora que tenemos un momento clave para el mercado del crédito que es final de mes que siempre final de septiembre y final de marzo son los momentos más chungos entre comillas para el mercado del crédito si ahora a final de septiembre y todo lo que viene el mes de octubre puede haber algún banco que tenga algún problemilla crees que es posible esto yo yo lo que considero es que hay mucha diferencia entre en el caso de los Estados Unidos de los de los bancos grandes y de la banca regional que es la banca mediana y yo creo que como ya pasó su día en Europa como que la banca grande quiere fagocitar aparte de la banca pequeña se ha hablado de que Charles Shaw la banca Charles Shaw podía ser el próximo pero bueno eso parece que se cortó de raíz o yo mejor dicho le diría como que se cortó en falso porque esa tasa de morosidad que no sería en 50 años al 7,5% con un desempleo con un un empleo como no se ha visto en los últimos años en Estados Unidos cuando empiece a resentirse el empleo que va a pasar con esa tasa de monosidad que ya es la más alta en los últimos 50 años con el 7,5% cuando las empresas despiezan a despedir gente como todos desgraciadamente esperamos que va a pasar con esta banca regional ahí dejo la incógnita quiero buscar porque me están diciendo por el chat me han dicho antes que Market Watch titulaba que la Fed habría la posibilidad de subir los tipos que yo en el comunicado no he visto esto pero sí que dice FedLips Interest Rate Target and Change and Signals Viewer Rate Hakes sí que tienen posibilidades todavía de más subidas de tipos en el horizonte también es lo que me decía Lynch y Bell hoy en el programa pero no sé si lo ha dicho en el documento de perspectivas o en el comunicado sí lo deja un poco entreabierto pero da más sensación de la pausa el comunicado en el documento de las perspectivas que igual se habrán filtrado antes a Market Watch que lo hemos visto antes en pantalla lo teníamos a ver si lo puedo abrir otra vez por aquí por aquí igual en el documento de perspectivas aquí sí que habla de los forecast y demás aquí igual sí que habla del tema de los tipos de interés y por eso el mercado está cayendo un 0,10% que en realidad no es nada sangrante es que un mantenimiento hasta mínimo junio donde no van a bajar los tipos de interés y los tipos de interés van a ser altos es que eso debería de empujar a la economía norteamericana no a frenarse en seco sino a algo que puede ser mucho más grave que sería una posible recesión mira por el chat nos preguntaban Ismael dice atentos a la huelga del sindicato de trabajadores de la industria del automóvil que tú lo has dicho ahora mismo lo he dicho un 20% que es un salario pues ya está en relación de segunda ronda dice estarían pidiendo esto ahora si vieran que el mercado laboral flaquea es decir los trabajadores claro y es que además es muy importante las peticiones de vacantes de empleo y la importante caída que supuso que eran estamos hablando de que las peticiones de vacantes de empleo en el 2022 fueron de casi 12 millones el último dato esperaban que eran 9 y ha bajado a 8,82 era el dato más bajo desde marzo de 2021 luego si 8,82 millones es la demanda de mercado laboral y aproximadamente son 6 millones la cantidad de desempleados que hay en Estados Unidos es 2 a 1 luego claro si sigue cayendo la caída de las peticiones de vacantes de empleo eso entiendo yo que restaría poder de negociación a la parte sindical norteamericana yo lo que no me creo Ismael es dentro de las perspectivas que las estaba leyendo con atención que crece todo que la inflación cae y que o sea no me cuadra estamos aquí viendo ahora mismo y mira voy a poner la herramienta de pintado incluso para reaccionar al momento lo que estabas comentando de la deuda de Estados Unidos fíjate todo el aumento que tenemos ya no solo del último que es tremendo lo que llevamos acumulado desde el año 2005 en adelante fíjate el nivel de deuda en el que estamos ahora mismo 33 mil o sea 33 billones de dólares ese dato lo han dado esta semana 33 billones o trillones de dólares si estamos en Estados Unidos son trillones en Europa billones de dólares que es el volumen de la deuda pública que ha alcanzado que es un récord histórico pero es que mucho más allá los últimos tres meses Héctor se ha incrementado tal deuda en un billón de dólares también la oficina de presupuestos de los Estados Unidos estima que para 2030 la proyección de deuda pública emitida por el gobierno estadounidense estará en 50 billones de dólares y con crecimiento exponencial de tal deuda en el futuro 2 mil millones de intereses diarios 33 billones de dólares y en los últimos tres meses un incremento de deuda de un billón de dólares esto no hay quien lo aguante y cuidado porque esto puede ser el comienzo del final del dinero fiat y esto puede a lo mejor hacer que los bancos centrales que necesitan monopolizar la emisión de dinero tengan que sacar como último recurso sus famosos CBDCs o monedas digitales emitidos por bancos centrales no los nombres que es como Voldemort que igual aparecen ¿sabes? No, van a aparecer seguro van a aparecer seguro y lo primero que van a hacer es que la circulación del dinero en efectivo va a desaparecer y la libertad económica también va a desaparecer porque si el medio de intercambio por lo que nos retribuye por nuestro trabajo no va a ser controlado por nosotros no vamos a tener la propiedad privada de nuestro dinero que es el fruto de nuestro esfuerzo pues cuidadito ¿no? porque realmente esto se está poniendo muy mal ¿no? y si yo compartir las ideas del señor Barufaki esto puede pintar bastante a una a un medievo 2.0 a un tecnofeudalismo cuidado esto ya es vamos aventurarse demasiado pero oye si vamos por esta dinámica es que cuidado es que hay que tener mucho cuidado lo que si quería hacer era mira viendo esto es que estoy hasta por lanzarme un triple desde el medio del campo y si entra pues oye lo celebramos ¿no? y es que o viene recesión o viene recesión el año que viene o vuelve la inflación y si quieres nos jugamos una cena pues yo mira yo te voy a retar y te voy a decir que no hay hay tres escenarios posibles primero el soft landing y sobre el soft landing puede ser puede ser puede ser primero son tres y voy a exponerte los tres a ver que te parece a ti y haya audiencia soft landing ¿no? es aterrizaje suave la FED nunca ha logrado en su historia un aterrizaje suave de la economía la economía siempre ha acabado en recesión cuando se embarca en un proceso de subjetivos como se ha embarcado la FED ese es el primer escenario que no sé por qué grandes firmas de inversión y bancarias están comprando ese escenario a saber por qué a lo mejor en la opinión contraria tendríamos la explicación pero bueno ahí lo dejo segundo escenario la inflación subyacente sigue subiendo y se coloque por encima del 3% lo dudo con el proceso actual que hemos tenido de subida del tipo de interés dudo que la inflación siga subiendo y se coloque por encima del 3% mucho tiempo y la que yo ojalá que no se cumpla pero la que yo veo que tiene más probabilidades y ojalá que me equivoque que es una recesión profunda la FED solo recortará tipos cuando el mercado laboral se va se deteriore significativamente y cuando quiera recortar los tipos de interés señores ya será tarde doy un dato la inflación pues llegará al objetivo del 2% en el 2024 en Estados Unidos y en la Unión Europea en el 2025 pero por una recesión en el 2024 no van a bajar los tipos ni en la FED ni en el BCE luego eso no es positivo para los mercados porque los tipos de interés están muy altos yo que bueno buena apuesta porque en la parte del soft landing también hay que decirla lo que más que le doy menos probabilidades viendo lo que tenemos el caldo de cultivo que se está generando una cuestión que es que estábamos pendientes del dot plot de la FED y por qué decía Market Watch esto obviamente porque lo va a decir porque ha salido el diagrama de puntos de la FED dentro de las perspectivas que lo comentábamos antes del crecimiento no hemos ido a esta parte disculpadme ahora ya si estamos en esta parte que es muy importante y que nos está diciendo el dot plot de la Reserva Federal que en 2024 mira fíjate en 2023 consideran que los tipos pueden estar por encima la mayoría por eso dicen que una subida más voy a hacer un circulito por aquí la mayoría de miembros de la FED a día de hoy ahí lo tenéis la mayoría de miembros de la FED a día de hoy lo que está viendo es una subida de tipos más a día de hoy según lo que ha manifestado en el diagrama de puntos y en 2024 lo que ven es que los tipos van a estar entre el 4 y medio la media entre el 4 y medio y el 5 y el 5 y medio casi fíjate la mayoría de los miembros están ahí y hasta junio a partir de junio ni se les pasa por la cabeza bajar los tipos de interés y bajarlos muy poco y luego ya tiempo importante con tipos de interés muy altos con el efecto negativo que eso tiene y el coste de financiación que tiene enorme para las familias y para las empresas y las empresas el año que viene les toca refinanciación inclusive los gobiernos a unos tipos de interés muy altos y esto va a agravar la situación y eso va a golpear con fuerza aún más en el ámbito del empleo como se pasen como hemos comentado en el tercer escenario a lo mejor llegan tarde con la bajada de tipos como llegaron tarde también con la subida de tipos pero tengo una cosa Imael este diagrama no se lo creen ni ellos porque están valorando que en 2025 los tipos van a estar entre el 4% y el 3% pero ¿cómo va a resistir la economía de Estados Unidos esto? yo ya me tiro por la ventana claro pero es que las apuestas que tienen de que la inflación en Estados Unidos en el 2024 sea el 2% vamos a ver porque la Unión Europea ha dicho que hasta el 2025 pero es que no va a haber una bajada de tipos a no ser que se produzca una hecatombe pero es que cuidado es que vuelvo a decir ¿qué es peor? ¿una recesión o una estanflación? porque es que vuelve la sombra de la estanflación pero esa estanflación que en Europa estamos durante 10 años y que llevo varias recesiones en Estados Unidos en la época de Paul Borges cuidado luego bueno y ojo Ismael que en Europa estamos en estanflación que no hizo Rubini que digo que en Europa estamos en estanflación precisamente aquí ya si que la tenemos si al final si sube la inflación suben los tipos y bueno los PMI están clarísimos los PMI manufacturero están ya un tiempo por debajo del 50 los PMI de servicio pues ya se han como infectado de ese nivel y también van camino de estar por debajo de 50 y Alemania que es el motor económico de Europa pues el último tiene este ha sido crecimiento cero pero llevaba dos crecimientos negativos y con una desindustrialización que está provocando esta crisis de la energía que está llevando el precio del barril de petróleo haciendo ahora el barril es que pensamos es que si el petróleo sube hay que subir la inflación porque están correlacionados en más de un 65% vale pero si es que si si tú subes los tipos o intentas hacer algún tipo de medida contra contra lo que era subida del petróleo Arabia Saudí y Rusia ambos miembros ya de los BRICS lo que harían es volver a reducir todavía aún más la producción diaria ya han bajado 1,3 millones de barriles diarios y luego volverían a bajar lo siento pero la 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 guerra económica Europa la está perdiendo y sería importante que que se hiciera todo lo posible para que el proyecto europeo no se desvaneciera y con ello el euro de que hubiera cuanto antes un alto fuego en 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 Ucrania un alto fuego y que bueno y que los cascos azules pasó en su día en Yugoslavia o la antigua Yugoslavia pues algún tipo de medida aunque aunque no no lleve a una situación de paz porque se va a llevar por delante a Europa se está llevando por delante a Alemania bueno no quiero decir nada de Reino Unido porque se salió del Brexit y ahora el partido laborista británico quiere que quiere volver a Europa cuando se han dado cuenta de que una pequeña isla en un mundo tan global y tan polarizado pues realmente han perdido muchísimos protagonismos luego hombre y eso de junta China que bueno que con su sector inmobiliario parece que está emulando peligrosamente a lo que pasó en Japón en los años 80 la verdad que es un guión propiamente de una película de terror es un episodio macabro de Black Mirror de verdad gran serie por cierto Black Mirror recomendable recomendable estamos esperando ya ayer un Powell a que salga a rueda de prensa vamos a ver que nos dice el titular sería hasta el momento en el comunicado están relativamente neutrales suaves pero luego en esas perspectivas en ese diagrama de puntos hablan la mayoría de miembros es verdad que están muy 50-50 pero la mayoría de miembros apuestan por una subida de tipos más perspectivas revisadas al alza escuchamos ayer un Powell en rueda de prensa rápidamente Ismael vamos a ver que nos dice de entrada magnífico a ver que se ha quedado cortado ahora en la subida de la subida de la subida We've covered a lot of ground, and the full effects of our tightening have yet to be felt. Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Looking ahead, we are in a position to proceed carefully in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. Our decisions will be based on our ongoing assessments of the incoming data and the evolving outlook and risks. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. And so far this year, growth in real GDP has come in above expectations. Recent readings on consumer spending have been particularly robust. Activity in the housing sector has picked up somewhat, though it remains well below levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates also appear to be weighing on business fixed investment. In our Summary of Economic Projections, or SEP, committee participants revised up their assessments of real GDP growth, with the median for this year now at 2.1 percent. Participants expect growth to cool, with the median projection falling to 1.5 percent next year. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past three months, payroll job gains averaged 150,000 jobs per month, a strong pace that is nevertheless well below that seen earlier in the year. The unemployment rate ticked up in August, but remains low at 3.8 percent. The labor force participation rate has moved up since late last year, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown some signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. Although the jobs-to-workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect the rebalancing in the labor market to continue, easing upward pressures on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP rises from 3.8 percent at the end of this year to 4.1 percent over the next two years. Lo que hemos comentado antes de las previsiones. Esto lo hemos comentado antes sin mal lío. Vamos a ver que se atasca la conferencia de prensa. Debe estar mucha gente viendo el directo. ...4 percent over the 12 months ending in August, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.9 percent. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year, and longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. Nevertheless, the process of getting inflation sustainably down to 2 percent has a long way to go. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 3.3 percent this year, falls to 2.5 percent next year, and reaches 2 percent in 2026. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the year. Ahora os digo todos los titulares y los comentamos rápidamente con Ismael Santiago antes de despedirnos. ...inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials, like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2 percent objective. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points. We see the current stance of monetary policy as restrictive, putting downward pressure on economic activity, hiring, and inflation. In addition, ...no sé qué pasa con el directo de hoy, que se va cortando, pero tengo todas las declaraciones, ¿eh? No os preocupéis que... ...the economy is facing headwinds from tighter credit conditions for households and businesses. ...ranged for the federal funds rate at 5.25 to 5.5 percent, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. We are committed to achieving and sustaining a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive ...to bring inflation down to our 2 percent goal over time. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely- ...sorry, the most likely scenario going forward. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.6 percent at the end of this year, 5.1 percent at the end of 2024, and 3.9 percent at the end of 2025. Compared with our June Summary of Economic Projections, the median projection is unrevised toward the end of this year, but has moved up by a half percentage point at the end of the next two years. These projections, of course, are not a committee's decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path of policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. Given how far we have come, we are in a position to proceed carefully as we assess the incoming data and the evolving outlook and risks. Real interest rates now are well above mainstream estimates of the neutral policy rate, but we are mindful of the inherent uncertainties in precisely gauging the stance of policy. We're prepared to raise rates further, if appropriate, and we intend to hold policy at a restrictive level until we're confident that inflation is moving down sustainably toward our objective. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, we will take into account the impact of monetary policy, the lags with which monetary sub-policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keep... ...una vez más, el directo de YouTube se queda colgado. Yo no sé qué está pasando hoy con el directo de YouTube. Voy a aprovechar para... Bueno, sigue hablando, Powell. Bueno, rápidamente, Ismael, ¿qué te ha parecido esta intervención? Insiste mucho en el objetivo de inflación. Parece que muestra la dureza en muchos miembros de la FED. Habla de que espera que continúe el reequilibrio del mercado laboral, que la inflación está muy por encima del objetivo, que se ha moderado algo, pero que las expectativas están ancladas. Bueno, ¿cómo lo ves? Un poquito más duro de lo esperado, ¿no? Lo hemos dado titular, ¿no? La FED mantiene sin cambio los tipos de interés y augura tasas de interés más altas durante más tiempo. Exactamente, parece que vamos por ahí. Ismael, como siempre, un placer tenerte por aquí. Ha sido un lujo charlar contigo todo este tiempo, desgranando el comunicado, comentando las perspectivas al momento. Te espero en más especiales y te espero en charlas post-FED también. Así que te mando un abrazo grande y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Héctor, a todos los que nos ven y escuchan. Y nada, hasta la próxima, ¿eh? Muchas gracias por contar conmigo. Un abrazo grande, Ismael, cuídate mucho. Un abrazo fuerte a todos, sí. Hasta luego. Bueno, por aquí con nosotros, José Luis Carpatos, director de Serenity Markets. ¿Cómo estás viendo a nuestro amigo el abogado Jerome Powell? Primero con el comunicado, las perspectivas y luego pues todo este sainete del dot plot, ¿no? Y el diagrama de puntos que yo creo que se lo creen ellos y poca gente más, ¿no? ¿Qué resumen puedes hacer de todo esto? Porque yo creo que hay que decir muchas cosas y no sé. Todo es, no quieren ni hablar de aterrizaje suave siquiera. O sea, yo no sé en qué mundo están viviendo desde la FED. Bueno, ellos están rellenando los formularios para entrar en Disney, que ahora va mal y seguramente Disney resurgirá cuando toda esta gente entre allí como guionistas, porque son muy buenos. A ver, realmente el comunicado pues no ha dicho nada del otro jueves. Han suprimido alguna palabra que otra para intentar meterse en ríos de posibles subidas futuras y demás. Y pues han publicado unas previsiones de inflación algo peores. Han publicado unas previsiones de crecimiento algo mejores. Por cierto, es curioso que según sus propias previsiones, el IPC es para, según ellos, en el 2023 el 3,3, en el 2024 el 2,5 y en el 2025 el 2,2. O sea que según ellos no llegarán a su famoso objetivo del 2% hasta el año 2026. Curioso. Bueno, entonces han salido la chorrada esta de los puntitos como, vamos, esto estaba hiper descontado. No sé yo si había algún operador grande que no se esperara que en el numerito de los puntitos pues fueran a hacerse un poco ahí el fiera, ¿no? Somos los guardianes de la ortodoxia de Occidente. Los mismos que dijeron que la inflación era transitoria. Son los mismos. Los mismos que han operado ilegalmente, un montón de ellos, y están ahí. Algunos han ido, pero la mayoría siguen ahí. Han operado ilegalmente con las informaciones. O sea, yo es que me fío de esta gente lo mismo que, bueno, no voy a poner comparaciones. Entonces, bueno, pues toda esta gente tan fiable ha decidido que en esos puntitos que hacen, que vuelvo a recordar una vez más, que históricamente el grado de acierto de este tipo de historias es nulo, absolutamente nulo. Hay estadísticas hechas y es de risa. O sea, te echarías a llorar si vieras el grado de acierto que tienen ellos mismos con sus propias previsiones en los puntitos. Bueno, pues los puntitos los han puesto más altos. Ahora resulta que, según ellos, hay 12 que dicen que van a tener que subir más los tipos. O sea, en una especie ya de demostración de surrealismo. No sé, esto es como leerse una novela de Kafka, ¿no? Yo recomiendo leerse El Castillo, cosas así. Metamorfosis, todas estas cosas que escribieron esta corriente de escritores, ¿no? Bueno, es surrealista, que van a subir tipos aún este año. ¿Cuándo vas a subir los tipos, tonto? Si es que, perdón por la expresión, pero ¿qué dices? ¿Cuándo vas a subir los tipos? ¿Cuántas veces ha subido la Reserva Federal los tipos después de haber hecho una pausa, después de haberlo subido tanto y sin mucha chicha detrás? Entonces, de repente, al cabo de dos o tres meses, los vuelven a subir otra vez. ¿Qué van a subir? ¿Una más? ¿Una más? ¿Sabes lo que? Hay una corriente en Twitter que se llama, en inglés, no me importa. Que se refiere a que si ellos insisten en subir una subida más, que a los operadores les importa un pimiento. Porque para ellos mejor. Si suben una más, más rápido van a tener que bajar los tipos a continuación. Incluso a lo mejor hasta hacen menos daño a la economía. Pero es un poco, yo estoy muy en contra de ellos. No se enteran de nada. No sé si alguien del Tesoro no les ha llamado, les ha dicho, ¿tú sabes lo que supondría para este estado que está de deudas hasta aquí? El que hagáis otra subidita más absurda. Una más y con una más que arreglas. ¿Cuándo? En el mes de diciembre. Coges y subes una vez más los tipos de interés. Y ese billón de deudas, un billón de dólares ha subido la deuda en Estados Unidos desde que levantaron el límite de la deuda, que fue creo que hace tres meses. Un billón. Un billón. No me he equivocado. O más de los políticos que siempre se equivocan y confunden los billones con los trillones. Un trillón de dólares anglosajones, un billón de dólares de los nuestros ha subido la deuda. Pero, tío fiera, ¿tú a dónde vas con las subidas de tipos? Pues es que el estado se está desequilibrando, la banca se desequilibra, todo se está desequilibrando. No miran los datos, no hay ni un solo dato que no te diga que la situación es peligrosa en esta recesión en diferido, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece ya un poco ridículo toda esta farsa. No se lo creen ni ellos y el mercado tampoco. Ahora mismo acabo de ver la tabla de Bloomberg de qué previsiones hace el mercado de subidas de tipos. Y esto es lo importante, lo que diga este señor, la verdad es que es muy anecdótico, pero el mercado da un 33% de posibilidades de que suban los tipos el 1 de noviembre, perdón, que es la próxima reunión, el 1 de noviembre. El Día de Todos los Santos, por cierto. Se ve que allí no hay fiesta. Bueno, pues, 33%. No se lo cree nadie, nadie les está escuchando. Es que los puntitos nos dicen que van a tardar más en bajar los tipos de interés. Efectivamente, eso es lo que dicen los puntitos suponiendo que eso acierte. Y así, por ejemplo, los swaps sobre tipos de interés se han ido a que la primera bajada sea en septiembre. Bueno, pues si eso no tiene ningún grado de acierto. Ellos dicen ahora una cosa y como en este programa tuyo he repetido, creo que ya cinco o seis veces, si tiras de hemeroteca, con el chat GPT se puede hacer. Yo lo he hecho, ese ejercicio. Me he apuntado. Eso sale en la página web de la Reserva Federal. Te apuntas todas las fechas. Buscas, por ejemplo, el último ciclo de subida de tipos, que el chat GPT te lo dice enseguida, que meses fueron y todo. Para eso es buenísimo, para encontrar datos así rápido. Y te pones a buscar qué dijeron en los comunicados en todas esas fechas. Y el chat GPT te repite el comunicado, traducido y todo al español. Y verás como en el último ciclo de subida de tipos y en el anterior y en el anterior, la historia siempre es igual. Llega el día de la parada, que fue en julio. Bueno, siguen con un lenguaje belicoso. Vamos a destruir el mundo a base de subida de tipos. Somos los más duros. Somos el krigis, este, ¿cómo se llama este? De no sé qué. Y luego va pasando el tiempo, siguen con ese lenguaje duro y de repente, sin casi previo aviso, un mes te dicen que han cambiado de opinión. Que han cambiado de opinión y que van a bajar los tipos 50 puntos básicos. O 75 puntos básicos. Así de repente. ¿Por qué? Porque llega un momento que en este tipo de actitudes te das cuenta de que las cosas no eran como tú decías. Entonces, bueno, te voy a decir otra cosa también. Hoy he leído una estadística que me ha impactado bastante, aunque ya la intuimos todos los que seguimos en el mercado, y tú serás consciente de ello también. Desde el año 2009, ni una sola vez, ha llovido mucho desde entonces, desde el año 2009 no ha habido ninguna reunión de la Reserva Federal donde no se hiciera lo que estaba descontando el mercado. Y el mercado no descuenta. Ni una, pero ni una sola. Entonces, ¿quién marca los tipos? Ellos, el mercado, ¿quién? También, ya no se sabe. En la certificación que tú has estudiado conmigo para los títulos oficiales, recordarás que había un apartado que decía que había muchos teóricos que ponían en duda si los bancos centrales habían perdido la independencia y era el propio mercado el que se marcaba. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Cosa muy curiosa, ¿no? Entonces, bueno, a ver, no van a ir contra mercado jamás, porque la que se lía, si vas contra mercado, o sea, si encima te empeñas en hacer lo que no tienes que hacer, pero si encima lo haces sorprendiendo al mercado, ahí la que lías es apoteósica. Y hasta ahí sí que llegan. Hasta ahí yo creo que los miembros actuales y Powell son plenamente conscientes de que no puedes ir o mentalizas al mercado antes, que eso sí lo puedes hacer, con intervenciones, con cosas, pero así por sorpresa no puedes. Entonces yo no creo que vaya a haber más subidas de tipos. He visto en su intervención algunas cosas interesantes. Por ejemplo, sigo sin entender qué ha dicho de lo del aterrizaje suave. Primero ha dicho que no es el objetivo el aterrizaje suave, luego ha dicho que sí. Dice que no es su escenario base. Que no es su escenario base. ¿Cuál es? Eso es lo que digo yo. Que no lo he aclarado. ¿Y cuál es su escenario base? Que no tengo que entender. Que es no aterrizaje, porque si no es aterrizaje suave, es no aterrizaje. No va a decir que aterrizaje es forzoso. Será eso, claro. Digo yo que será eso, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende es que con la legión de economistas que tienen, ¿por qué tienen esa manía de ir siempre detrás de la curva? Es que les dicen siempre que vais siempre detrás de la curva. Otra vez detrás de la curva. Tu misión no es responder a los datos. Es que parece que no lo entienden. O sea, su misión no es sube una décima la inflación y subo los tipos. Pero eso sí no va. Él mismo ha reconocido, por fin, en esta reunión de hoy, que hay un retraso muy grande entre los actos de política monetaria y las consecuencias que tienen luego sobre la economía. Ese retraso está ya empezando a activarse. En Europa se ha activado casi de golpe y estamos ya sufriendo bastante a este respecto. Y tienes que tener en cuenta los retrasos, tienes que tener en cuenta lo que tantas veces hemos hablado, de que no llega la recesión porque las empresas están muy financiadas a tipos cero del COVID y hasta que no les venza esa deuda, pues no van a aparecer los problemas. Entonces, no sé, no termino de entender, porque tienen una legión de economistas. Una cosa de última hora, José, que nos dice Amas Montoya, y lo he corroborado también con el mercado y con las declaraciones, dice que ha comentado que parece que hemos tenido un pequeño giro en la inflación en junio y este comentario ha hecho que el S&P 500 ahora haya caído hasta el 0,35% desde donde venía. Se ha formado ahí un poco un Belén después de comentar esto. La he debido decir cuando estábamos empezando. Bueno, a ver, no sé, acaba de descubrir la sopa de ajo, no sé. Ya nos habíamos dado cuenta que había una cierta... Es que, a ver, no sé si él es consciente de que ya nos hemos dado cuenta que el petróleo ha subido muchísimo, ¿no? Entonces, pues ya lo sabemos, que eso está sucediendo, pero no sé, tampoco me parece que sea ninguna sorpresa. Ya se vio en el dato de agosto, el dato de agosto subió, que era lo esperado, pero era de subida, porque el petróleo está subiendo mucho y es evidente que eso tiene consecuencias, ¿no? Tampoco me parece que sea eso para asustarse mucho, pero, en fin, siguiendo con el resumen, pues yo diría que no hay grandes cambios. A mí esto de los puntitos me parece algo totalmente anecdótico y por experiencia sé que no significan gran cosa y que ellos estén con esa dureza. A ver, yo es que lo triste que veo aquí es que la Reserva Federal no está tomando decisiones con la cabeza. Está tomando decisiones para defender su prestigio, para que no les digan otra vez que se pasan de flojos o que se ven condicionados o no sé qué. Pero mira, por si alguien no se acuerda, aparte de este tema tan grave de la burrada de intereses que está teniendo que pagar el Estado norteamericano de la deuda, en el mes de noviembre hay elecciones en Estados Unidos. No puedes hacer el tonto con estas cosas. Te van a acusar de que defiendes a los demócratas o de que defiendes a los republicanos o que defiendes a no sé quién. Y la Reserva Federal, bueno, ahí sí que no se mete. Tiene influencias políticas claras, pero intenta que no se note mucho. Entonces, pues eso es otro factor también para estarse quietecito. Todo el mundo sabe que el presidente que se presenta a un segundo mandato y hay una recesión previa pierde siempre. Creo que no hay ninguna excepción en la historia. Imagínate las presiones que les van a meter a todos estos los demócratas. Un periodista ha visto que le preguntaba ¿Usted para qué está subiendo los tipos? Había dicho, ¿está subiendo los tipos para enfriar la economía? Ha dicho que sí, que estaba subiendo los tipos para enfriar la economía, ¿no? Pues ya verás tú lo que opinan los demócratas conforme se acerquen las elecciones de esas palabras. Bueno, aquí va a haber mucho lío, muchas presiones. Francamente, creo que hasta aquí han llegado en la subida de tipos y que va a pasar lo de siempre, una vez más. Y lo de siempre no es el aterrizaje suave. Hoy había un artículo buenísimo en el Confidencial que he visto que lo han retuiteado en el Twitter de BBVA Studios, que es un Twitter muy bueno. Y el artículo era buenísimo que decía tanto rollo con el aterrizaje suave y en los últimos 75 años solo ha habido una vez que hubiera aterrizaje suave. O no ha habido aterrizaje o ha habido una recesión de cierta envergadura. Es decir, que lo del aterrizaje suave es realmente algo muy anecdótico. Pasa muy pocas veces. Lo normal es que si pasa algo pues pase con bastante fuerza. Bueno, yo creo que esta gente va detrás. Te voy a decir un dato más. Con esto de las elecciones que hoy he visto precisamente una estadística que te la voy a decir ahora que viene a colación. De las últimas 17 elecciones presidenciales en 13 ha habido o recesión el mismo año de las elecciones o el año siguiente de las elecciones. Es decir, la estadística es favorable a que haya una recesión o el mismo año de las elecciones o el año siguiente de las elecciones. 13 a... Si son 17, pues el resto no ha habido de recesión. Pero 13 recesiones, ¿eh? Habría que meditar sobre eso, ¿eh? Porque algo tiene que haber ahí que complica un poco las cosas. Bueno, total. Que en resumen, pues bueno, yo diría que no hay tanta sorpresa. Me sorprende un poco que se esté tomando tan mal ese comentario de que la inflación está repuntando un poco. Porque, bueno, creo que es un tema que ha estado bastante sabido. Pero bueno, este hombre tiene mucha habilidad para tumbar al mercado cada vez que habla. y parece que lo consigue una vez más. Pero francamente, esto no es... O sea, no ha dicho nada que sea para tumbar al mercado. Lo ha dicho en las últimas preguntas que son todas un poco ya de relleno. Su política general, hay que recordar que las primeras palabras que ha dicho eran vamos a intentar proceder con cautela. Lo ha repetido algunas ocasiones. Tres o cuatro veces. Tres o cuatro veces lo ha dicho, sí, sí. Entonces, bueno, pues todo esto de... Todo esto de que ahora haya dicho ese comentario, pues, en fin, está claro que el mercado ha reaccionado por ello, pero no creo que sea muy grave. Y creo que la decisión pues está tomada. Habrá que esperar a ver la filtración de turno de Timiraos, como te digo, en todas las reuniones de bancos centrales. Yo no sé para qué pregunta. Digo, pregunta a la reunión si luego le van a decir todo después. O sea, no sé para qué pregunta. Claro, claro. Ahora, como siempre Timiraos, dentro de un rato suelen hacerlo al cabo de una hora, una cosa así. Dirá la Reserva Federal, no sé qué, no sé cuántas, y te dirá exactamente qué es lo que va a pasar. Pero, en fin, yo creo que estamos pues en un ciclo normal. Históricamente, nunca se ha visto que dejen de subir tipos de interés y que no continúen con este lenguaje belicoso y con estas previsiones un tanto belicosas y poco más. Además, hay otra cosa muy importante. El mercado tenía asumido muy lo que iba a pasar porque esta mañana Goldman publicaba una tabla interesantísima en la que se veía que las opciones descontaban una volatilidad en cualquier dirección tan solo de un 0,6% después de todas estas noticias. Y hay que destacar que en un día de Reserva Federal que se descontara tan solo un 0,6% de movimiento, no se veía desde noviembre del 2021. Esto es muy importante porque lo que dice es que el mercado ya no se cree nada de toda esta gente y está dando ya por amortizado toda esta historia. fíjate, a mí me da mucho más miedo, me da mucho más miedo, a pesar de la reacción negativa que estamos viendo ahora, menos 0,55% el S&P 500, lo que pueda pasar con la reunión del Banco de Japón que en esta reunión. Porque ahí tiene un... Tienes que podamos ver en esta reunión se pueden girar o no, realmente, posiblemente se esté usando como excusa, pero el peligroso ahora mismo es el Banco de Japón. Todo lo que vaya a hacer la Reserva Federal está archidescontado y lo del Banco Central Europeo también, pero el Banco de Japón es un incógnito. Ojo, José Luis, que otro comentario de Hapaowell que vuelve a incidir más en la caída de la bolsa de hoy. Ha dicho, si la economía es más fuerte de lo esperado, la Fed debe hacer más. Sigue con el mensaje belicoso, como dices, fuerte, igual subimos más y estoy mirando los futuros sobre fondos federales en tiempo real y no se mueven. O sea, que no se lo creen los futuros, no se lo creen. Se mueve la bolsa porque la bolsa es muy emocionada, y muy así, pero no sé, no tengo los bonos en tiempo real, los tengo retrasados 10 minutos y no sé cómo van, pero esos son los que te suelen indicar mejor cuál es la reacción. No sé si tú los tienes en real, yo que los llevo con 10 minutos de retraso. Va con retraso y me está dando ahora mismo para la reunión de noviembre, no sé si tú tienes ese dato, 72% pausa, 27,3% subida. Pues ya ves tú. Sí, es lo mismo que tengo yo, pero que, bueno, pues ya ves tú. No sé, esto que acaba de decir tampoco creo que ha cambiado mucho y como te decía, los que son más peligrosos son los del Banco Central de Japón porque esta gente es que no ha iniciado ningún proceso de endurecimiento, solamente hicieron eso de cambiar los límites del control de la curva de tipos. Está la rentabilidad del bono japonés a 10 años en el 0,72 desde el 0,5 que estaba antes frenado ahí y esta gente tiene peligro. Se espera que no hagan nada pero nunca se sabe y no menospreciemos las reacciones que tiene el mercado cada vez que Japón suelta un poco la mano. Tenemos reacciones muy duras en los mercados de bonos que se contagian unos a otros y automáticamente son las bolsas las que sufren. Entonces, ya te digo que yo creo que todo lo que está pasando ahora es anecdótico, el mercado posiblemente esté usando esto como excusa, atención a la media de 100 en el SP500, estamos otra vez ahí, ese nivel de soporte es muy importante, ayer ya lo tocamos sin Powell, no hizo falta Powell para tocarlo y nos tenemos que fijar en eso y si se cae pues ojo con el 4.419 y si se cae 4.315, media de 200 y ahí eso es la línea Maginot, de ahí no va a pasar. Mira que soy cauteloso yo siempre pero al menos en las primeras instancias salvo que aparezca un dato macro que sé, que el Banco de Japón diga que sube los tipos de interés yo que sé, no creo, subir los tipos de interés sería palabra mayor que la curva no sé qué hace alguna cosa de estas y aún así no sé yo ahí está la línea Maginot y ahí es donde vamos a ver vamos a ver qué nos dice Ueda de hecho nos preguntaba por aquí Noblejis con un comentario destacado dice que si sabes a qué hora es la conferencia del Banco de Japón del BOG No, no lo sé pero normalmente suele ser muy tarde normalmente incluso coincide con porque yo empiezo a actualizar muy pronto empiezo a las 7 y media de la mañana y normalmente me encuentro las conferencias mientras actualizo a primera hora o sea que suele ser tarde Dicen 5 de la mañana nos dicen 5 de la mañana del viernes nos está diciendo aquí Alex Indemarkets muchas gracias por el comentario Eso es a lo que hay que estar atentos ahí hay mucho más peligro insisto en que todas estas reacciones a lo que dice Powell son anecdóticas por mucho que haya dicho todo esto que me estás comentando no cambia absolutamente nada de la situación y el único que tiene ahora mismo en la mano poder cambiar en serio todo esto es el Banco de Japón y el mercado está tan hipersensible que acuérdate ayer que por un dato de inflación en Canadá yo en 40 años no había visto que se reaccionara un dato de inflación en Canadá en Wall Street y ayer se reaccionó y mucho está todo hipersensible cualquier banco de estos que están ahí en la zona de duda y el Banco Central de Japón pues está en la zona de duda máxima además es el máximo exponente del desastre de la moneda fiduciaria con ese 200% de su Producto Interior Bruto en deudas 200% aproximadamente ahí queda eso eso sí cada vez que dices algo siempre te salen 40 que te dicen no, estás equivocado porque es que toda la deuda la tienen o sea, no está en manos de extranjeros como el resto sino que está en manos de los bancos japoneses ¿y qué? sí, vale me alegro pero la deuda está ahí ¿no? la deuda es deuda y existir existe y también el Banco Central es el máximo accionista de la Bolsa de Japón y en algunas ocasiones esto me recuerda mucho cuando el Palacio Imperial de Tokio tenía un valor inmobiliario mayor que todos los inmuebles del Estado de California acuérdate estos son muy aficionados a estos numeritos entonces pues no sé me preocupa me preocupa Japón el nuevo gobernador lo veo hombre ya se cayó se fue se fue se fue se fue dice un refrán dice un refrán muy castizo tanta paz tanta paz tenga como descanso deja y nos deja bueno nos deja descanso en Wall Street no mucho ya lo hemos visto fíjate la que ha liado ahora está rebotando se calla y rebota ya otras veces ha pasado el momento que se calla es un yo creo que hay una pauta estacional que tenemos que estudiar que es el momento en que se calla Powell es realmente bueno la verdad es que no tiene conexión ninguna con el mercado el mercado Powell al mercado no le cae bien y el mercado a él tampoco o sea es mutuo es mutuo ha habido presidentes de la FEC a los que el mercado adoraba me acuerdo de Alan Grispan por ejemplo incluso Bernanke el último moicano es Alan Grispan el último el último que merece la pena ese era el último yo siempre recordaré su anécdota cuando dijo bueno tiene dos anécdotas increíbles la primera es cuando dijo que cuando se declaró a su mujer como hablaba como hablaba así tan enigmático la mujer le dijo bueno no entiendo que me quieres decir exactamente o sea y se estaba declarando y no sabía y luego aquel senador aquel senadora que ya fue famosísima que le dijo al senador pero usted o sea Grispan al senador pero usted ha entendido la respuesta que le he dado y el senador dijo sí y entonces Grispan dijo pues me he expresado mal se lo voy a volver a repetir porque deliberadamente pretendía hacer eso era un era un genio para mí era un genio y ahí sigue con no sé cuántos años tendrá pero hasta hace un par de años he ido dando conferencias por ahí y sigue Buffett y sigue Munger allí en Estados Unidos se viven muchos años algunos algunos son longevos te has dado cuenta en el sector financiero en Estados Unidos tienes una larga vida aquí no aquí morimos jóvenes algo pasa tenemos que ver no sé no sé algo pasa tenemos un estrés de más aquí allí viven y escúchame José Warren Buffett comiendo Burger King y Coca-Cola y todas estas marcas que él ha patrocinado comida basura comida basura total y su socio yo no sé su socio creo que es mayor que él incluso o sea que tiene ciento y algo Munger o bueno noventa y nueve no sé si ha llegado a cien pero bueno en fin que no sé son de otra pasta esta gente algo hay que hacer hay que copiarles el value investing y los modus vivendi que tienen porque algo tienen algo tienen no es verdad el sector financiero son súper longevos es una cosa misteriosa o sea se vive a pesar del estrés es curioso es curioso pues atentos entonces a esto del Banco Central de Japón y en cuanto a la Reserva Federal pues bueno yo creo que que ya han pasado ya han pasado todos los sustos y al margen de que el SP500 pues está luchando ahí con la zona de soportes está débil mira yo creo que está influyendo más en lo débil que está el SP500 la estacionalidad terrible en la que estamos en esta semana terrible es la peor del año con muchísima diferencia no hay peor estacionalidad que desde el día no desde el día desde el minuto siguiente a que termina el vencimiento de derivados del tercer trimestre esto lo ha advertido todo el mundo yo estoy siempre fijándome mucho en los comentarios que hacen los hermanos Gert, Chester del trader Salmanac y McKelligo los dólares vinieron con mucho tiempo cuidado la estacionalidad desde el minuto siguiente que es las tres y media del viernes hasta que pasa la semana siguiente es durísima porque ahí hay un como se desencuadernan las posiciones luego viene el siguiente trimestre que es muy complicado hay muchos fondos mutuos que cierran libros en octubre y eso hay mucha gente que no lo sabe el 25% de los fondos mutuos de Estados Unidos cierran libros ahora ahora mismo entonces hay mucho cuadre de oposición y mucha cosa y esta estacionalidad es tremenda lo bueno es que una vez que pasan estos días entonces empieza la mejor estacionalidad del año que va desde primeros, mediados de octubre hasta ya finales de año salvo que aparezcan datos macro terribles así podemos asistir con sorpresa ostras y ahora que pasa y luego otro factor que está influyendo mucho también yo creo que más que la Reserva Federal es que estamos en pleno blackout de recompras desde hace pocos días ya estamos otra vez exacto decía Goldman que pasado mañana había un 80% ya de compañeros del SP500 que no podían comprar entonces bueno pues es una etapa mala del mercado pero yo creo que por parte de los bancos centrales no salvo que mañana el Banco Central de Japón diga algo pues a esperar otra vez el dato de empleo a esperar el próximo IPC etcétera hoy el mercado por cierto antes de que Powell lo desbarratara todo estaba muy tranquilo por el dato de IPC de Reino Unido ha influido muchísimo tanto en Europa como en Estados Unidos no puedes imaginar lo que ha influido eso nadie se lo esperaba por fin Reino Unido parece que es que la inflación subyacente la ha bajado del 6,8 al 6, no sé dónde tengo el dato al 6,1 al 6,2 0,6 de bajada la subyacente en un solo mes y de hecho hay gente que duda si mañana el Banco de Inglaterra ojo que mañana tenemos Banco de Inglaterra también vaya a subir hay gente que cree que a lo mejor no sube al final tenemos la tendencia a pensar que como Reino Unido se ha ido de la Unión Europea el mercado no le hace caso a Reino Unido pero eso es un error le hace mucho caso al final se considera que se han ido pero son primos hermanos y están ahí al lado y su influencia sobre las bolsas continentales pues es enorme así que así están las cosas si veremos a ver José como siempre un placer tenerte por aquí que ahora va a pasar Hugo Ferrer siempre es un un placer enorme seguir a José en las redes sociales en su cuenta de Twitter en su canal de YouTube que lo está partiendo de hecho si veis esto desde el canal de YouTube siempre os digo que dejéis vuestro like que dejéis comentarios que os suscribáis si os gusta el canal seguida a José Luis Carpatos por redes porque merece la pena todo lo que comparte y en Serenity Markets con esa información al minuto José nos vemos pronto por aquí te mando un abrazo enorme un abrazo grande hasta el próximo programa chao por aquí con nosotros para despedir este especial de la Reserva Federal Hugo Ferrer que tal como estás hola Héctor muy buenas noches pues bien estupendamente primero te quería preguntar como has visto la rueda de prensa de Jerome Powell no ha habido sorpresas en lo que es el comunicado y digamos previsiones sí que esas revisiones al alza y ese diagrama de puntos que quizá anticipa una subida más pero luego sigue abriendo parece que los últimos discursos y lo que ha hecho que la bolsa termine por caer en el corto plazo es que sigue abriendo la puerta que quizá suben una vez más pese a que el mercado de futuros dice que no ¿cómo ves esta divergencia entre lo que está diciendo Powell o esa puerta que abre y el mercado? El titular de esta reunión es no hay ninguna novedad han parado de subir tipos de interés guardándose las en la manga de subir los tipos una vez más este año y por supuesto guardándose las en la manga en general de que podrán subir los tipos tanto como sea necesario si los datos lo dicen nada nuevo al final ha sido una parada de los tipos de interés en el comunicado básicamente el único cambio es que ha pasado de decir que se pasa de crear una fuerte creación de empleo a a una moderada que es un empleo como diciendo vale el empleo sigue creciendo pero a menor ritmo ¿no? y entonces ha sido una parada de tipos que por definición es expansionista o dobbins o como se quiera llamar y a la vez en las proyecciones de los puntos de la FED pues que son toda una manipulación en el sentido de es un mensaje que ellos quieren dar quieren dar un mensaje más restrictivo ¿no? como bajamos pagamos los tipos de interés por ahora porque no hay ninguna razón para subirlos más la verdad porque la inflación está bajo control y entonces como el mercado entiende expectativas ellos intentan establecer las expectativas del año 2024 que al fin y al cabo lo que importa como mayor crecimiento un poco más de inflación y un paro más bajo pero el paro es llamativo porque si la anterior proyección esperaban un 4,6% de paro para finales de 2024 ahora esperan un 4,1% están diciendo básicamente están mandando el mensaje de paramos los tipos porque la inflación empieza a ser controlada pero mandamos un mensaje restrictivo en nuestras proyecciones dando a entender que va a estar los tipos de interés elevados por más tiempo en definitiva nada humo cero lo único que ha dicho mil veces es algo que dicen muchas veces por supuesto que es que ellos no saben dónde terminan los tipos de interés de subir ellos no saben cuál es el techo del ciclo no lo saben no lo pueden saber así lo dicen explícitamente y yo siempre pongo la misma analogía es como una persona que le le vendan los ojos va dando con el bastón va intentando testear por dónde va la calle y entonces lo que quiero decir es que la FED está tan ciega hacia el futuro como cualquiera de nosotros no tiene ni idea entonces ellos suben los tipos de interés los van manteniendo hasta que rompan algo y como no se ha roto todavía nada pues entonces no hay no hay que mantener los tipos de interés de forma definitiva o lanzar el mensajito de que se van a recortar los tipos de interés que se rompió este año un par de cosas se rompió las pensiones los fondos de pensiones en el Reino Unido este año y también en marzo los bancos regionales que hicieron apuestas sobre los tipos de interés pues también algunos pues explotaron pero son pequeñas cosas no ha explotado la economía estamos hablando de que ellos suben los tipos de interés no sabemos hasta dónde lo ha dicho además lo ha dicho hoy cuando lleguemos lo sabremos eso significa no tenemos ni idea pero cuando se pierda empleo por ejemplo entonces lo habremos sabido para eso no hacía falta en la reunión me podías haber mandado un email como quien dice claro mira y ligado con esto otra de las cosas que ha dicho y que nos preguntan por el chat dice ¿qué opina Hugo de lo que ha comentado Powell del aterrizaje? esto quiere decir con lo que dice que el aterrizaje suave no es su escenario base claro yo en el directo preguntaba entonces ¿cuál es su escenario base? que no hay aterrizaje directamente ¿no? porque Forzoso lo descarta con ese nivel de empleo sí creo que ahí estaba hablando en nombre de toda la Fed no solamente en su nombre personal obviamente porque él siempre ha sido un poquito más optimista que los economistas de la Fed pero lo que ha dicho es exactamente eso que no es su escenario central y que es posible pero más interesante sobre esto es que me da risa ¿no? porque es verdad que reuniones de la Fed son muy interesantes ¿no? donde hay cosas contraintuitivas y todo esto pues esa es la típica de no decir nada pero sobre el soft landing sobre el aterrizaje suave lo que ha dicho es que es su objetivo principal por supuesto que es su objetivo principal porque la Fed tiene un doble mandato que es mantener los precios bajos y el desempleo bajo entonces un soft landing es eso que no sube el desempleo nada que no tiene ni idea del futuro tanto como tú y como yo probablemente o sea poca cosa y que ya verán lo que ocurrirá es que no es mucha amiga de esta red de la Fed no la verdad que no a mí lo que sí me ha llamado la atención pero es que no es nada nuevo lo que dices pero ya verlo sobre el papel pues da para comentar es estas expectativas de crecimiento económico con perspectivas de inflación que siguen diciendo que va a haber desinflación y que todo va a la baja y demás y dices hombre si hay tanto crecimiento y revisas el crecimiento al alza ¿cómo no prevés que a lo mejor la inflación te puede dar una vuelta y la vas a descontrolar más? es como muy idílico me ha parecido un poquito idílico no porque ellos lo que piensan es que cuando hablan de la inflación hablan sobre todo de la inflación subyacente que excluye no la general claro alimentos y energía entonces que es lo que a ellos les indica si hay equilibrio o no hacia donde se dirige la economía entonces claro básicamente lo que ellos piensan que es lo que yo pienso estoy de acuerdo es que por ejemplo el repunte de la energía que estamos viendo recientemente es normal si hay actividad económica creciendo que parece ser que lo hay en ese momento es normal que haya presiones inflacionarias un poco de la energía es que eso es normal si tú coges correlaciones del precio del petróleo y las bolsas más allá de que hay unos retrasos entre los picos y los techos de unos y otros la energía sube cuando la bolsa sube ¿por qué? porque ambos son subproductos del crecimiento hay crecimiento hay demanda la energía sube y aparte tampoco ha subido una locura ha subido pues un poco y eso es lo que está diciendo ellos que un poco está bien que es lo normal claro sí a ver por técnico es verdad que rompe la lateralidad y que se va a ir a los 100 y demás bueno la mayoría de los bancos de inversión están ya diciendo que los 100 entre los 90 y 100 es la normalidad que no es mucho coincido plenamente contigo en eso que no es mucho teniendo en cuenta esas proyecciones de la FED y que también Estados Unidos es un país que es productor de petróleo que esto también hay que tenerlo en cuenta dentro de que no es España o no es países que son importadores que sí que nos perjudica más en términos de inflación porque dependemos de comprar ese producto pero luego está el componente de encajar todo este mensaje con la situación de mercado que yo creo que es más la estacionalidad del mercado que no es buena que se haya comprometido a la tendencia ya pasando a hablar de mercados parece que yo creo que la tendencia sigue siendo desde octubre alcista claramente y que lo que estamos viendo hoy muy de corto plazo es más ruido respondiendo a uy que duro subimos con que igual subimos tipos pero muy ruido de corto plazo y estacionalidad poco favorable da la sensación ¿no? sí, no ahora mismo los mercados están tranquilos septiembre es un mes que siempre ha sido malo en general de media pero en los mercados alcistas septiembre siempre también es malo sí lo que pasa es que suele ser un mes de pequeñas correcciones o plano de momento vamos a eso en los mercados bajistas es verdad que septiembre suele ser un mes malísimo no sé qué ocurre no sé si el problema de la estacionalidad de septiembre que existe es que no hay una explicación clara por la que existe entonces no es uno puede operar por ello sí claro que sí pero depende de lo que hagas y si eres como yo que sigues tendencia la estacionalidad de septiembre te da igual y si viertes yo qué sé en compañía de alto crecimiento pues la estacionalidad de septiembre también te da igual otra cosa es que tu operativa se centra en operar estacionalidades lo que yo creo que no que hay muy poca gente que hace eso la verdad y no, no normalmente para entender que el mercado está reaccionando a algo ya sea que el mercado esté acertado o equivocado porque el mercado se acierta y se equivoca de forma agregada la opinión ponderada de todo el mundo y entonces por los movimientos que estamos viendo estos días hoy mismo bueno la última vez que emite que cae un 0,5% por ahí casi eso no es nada eso te ocurre cualquier día el día que te cae un 3% o que te sube un 3% entonces ya sabe que al menos en el corto plazo el mercado le está asignando este significado sea cierto o no pero bueno prestando ese significado cuando la bolsa se mueve nada menos de un 1% menos de un 2% incluso es muy difícil de saber que está interpretando los mercados y hoy ahora mismo pues no está interpretando nada un poquito de tipo más prolongado en el tiempo pero nada como yo digo un movimiento peristáltico no un movimiento realmente relevante ni de comentar oye ya por terminar con respecto al oro que hemos estado tú y yo muy detrás del oro y que sé que además has actualizado la teoría y demás a ti el oro si te sigue apareciendo interesante de cara al largo plazo aunque a medio plazo haya cambiado un poco se haya enfriado un poco el movimiento si el oro mi tesis es que por fundamentales dado que una desaceleración económica está en marcha y que probablemente vaya peor algo a peor eso forzará que la FED deje de mantener los tipos de interés reales tan positivos y eso debería favorecer al oro también está el hecho de que cuando hemos visto que los fundamentales este año eran tan negativos para el oro y a pesar de eso el oro se ha mantenido cuando un mercado se mantiene fuerte con respecto a unos fundamentales en contra digamos que por lo menos hace arquear bastante las cejas yo me volví al CISTA en oro el 15 de noviembre no recuerdo después volverse al CISTA es cuando creo que el oro me empieza una tendencia al CISTA me invertí en el oro creo que el 1 de enero creo si no me equivoco y bueno pues lo que pasa es que el oro la recesión no llega los tipos de interés reales que son el driver fundamental del oro se mantienen bastante elevados porque no llega una recesión y entonces el oro lleva meses y meses en tendencia lateral no ha caído mucho es una tendencia lateral pero claro yo pienso que el oro sí tiene mucho potencial y que lo va a tener pero prácticamente según mis parámetros pues no voy a tener que soy el del oro a generar 10 meses es algo que no quiero hacer pero que no tengo que hacer porque seguir las reglas y bueno ojalá me salga repunte el oro me dé igual digan no pero es que mira te pierdas la tendencia que son las reglas y invierto en cosas que suben en cosas que están en laterales si vuelvo a subir pues me volveré a subir claro y bueno los fundamentales están ahí pero los últimos meses son muy 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 laterales si no es la realidad y hijo eh que le has ganado desde que entraste que eso es fundamental dentro de una tesis de inversión poquita cosa porque es verdad que yo ahí entré en noviembre en 1700 y algo estaba la 11 a través de TFE pero sí que llevo ahí y ahora pues es un poco tedioso ver cómo está el lateral ahí que no te va a ningún lado no es así es así igual también las bolsas también han estado muy tranquilas los índices americanos el Nasdaq y esto pues han tenido más potencia durante el verano pero las bolsas europeas han estado tranquilas la profundidad del mercado en Estados Unidos o sea el conjunto de acciones pues han estado cotizando al lateral o sea son mercados que están a la espera de que ocurra algo ¿no? a nivel macro totalmente sí sí pues Hugo nos vamos a quedar con esto como siempre un placer tenerte por aquí y nada nos veremos en la próxima reunión si todo va bien a ver qué nos cuenta Powell muy bien un fuerte abrazo Héctor un abrazo cuídate mucho chao gracias Hugo bien pues aquí ya vamos abordando la parte final del programa ya simplemente queda la despedida con todos vosotros preguntabas por aquí que no me ha dado tiempo a decir a ver la pregunta Alex in the markets dice oro alcista cuando baja en tipos yo creo que si nos metemos en tipos de interés reales negativos otra vez el oro lo va a hacer bien es mi tesis de inversión no es recomendación es teoría propia pero que es lo que pienso luego también creo que me decía J.M.Mota dices Héctor al consumidor americano también le afecta negativamente obviamente el tema del petróleo lo que me refiero o sea sobre todo por la gasolina pero lo que me refiero del petróleo es que a Estados Unidos como país le va bien si a Estados Unidos como país le va bien repercute también positivamente sobre el ciudadano americano y que no es tan negativo del lado de la inflación que lo es como para España por ejemplo que importa barriles de petróleo que compra en dólares y que el dólar está más fuerte y que no es país productor con lo cual es una sustancia de la que depende que el barril está más caro per se y encima en dólares tienes doble componente entonces aquí lo pasamos peor comprar petróleo el ser productor pues te alivia te alivia algo aunque lo pasen mal por supuesto que sí quiero decir que estoy de acuerdo contigo pero con ese matiz bueno vamos despidiendo por aquí gente ha sido un placer estar con todos vosotros estoy viendo que ha habido una audiencia realmente espectacular así que un abrazo a todos vosotros por estar pendientes de este especial por seguirlo espero que lo sigáis y que sigáis mi canal en los próximos días y así igualmente como hace gran parte de esta comunidad así que espero que os sumáis al barco a los nuevos que estéis por aquí una vez más os invito a que sigáis el canal de Twitch que si os gusta mucho el contenido que os suscribáis al canal así evitéis que os salten los anuncios también es un apoyo para los que hacemos posible este proyecto que no soy yo solo yo soy el que está delante de la cámara pero también está Chris detrás de la cámara está Varo está Michel está Andrea está César que antes se ha pasado por aquí somos un equipo ya cada vez más grande y que por eso intentamos hacerlo de la mejor manera posible y con la mayor profesionalidad para que vosotros tengáis la mejor información y el mejor análisis y de hecho hablando de información y análisis mañana tendremos aquí la entrevista en exclusiva al completo de Lindsay Bell analista de Wall Street que hoy os he puesto un fragmento chiquitito sobre el tema de la Fed y simplemente recordaros que os unáis a mi comunidad de Discord ahí comparto información en tiempo real gráficos análisis debates con vosotros os digo como van a ser los programas aquí en Twitch así que unidos a la comunidad que somos casi 2000 personas y la estamos liando bien y además somos una hermandad más que una comunidad casi porque nos llevamos todos muy bien así que unidos por ahí me dices José Agé que programón a MT65 que enhorabuena también José Agé dices que programón muchísimas gracias dices J.M. Mota muchas gracias a Héctor y a equipo muchas gracias a ti también a Kripton Tenslid también muchas gracias Héctor Puyol Roger también me llenáis el pecho de verdad muchísimas gracias por todo ese apoyo mañana nos vemos a las 6 de la tarde con esta entrevista en exclusiva y con un documento en exclusiva también de la responsable de renta variable de Estados Unidos de Allianz Global Investors vamos a ver qué opina de la bolsa qué opina de la economía de los mercados documento en exclusiva que vais a poder ver solo aquí en mi canal de Twitch la entrevista en exclusiva Wall Street y el documento en exclusiva para chuparse los dedos va a ser espectacular así que nos vemos mañana 6 de la tarde hora española un abrazo a todo el mundo y nada cuidaos mucho que tengáis buena noche y buen día y buena tarde en Estados Unidos y Latinoamérica chao hasta mañana